Buenas, aquí MF y bienvenidos nuevamente a Andi Sember. Vamos simplemente a comenzar, creo que no hay demasiado que explicar. Ya he hecho un par de videos de Andi Sember y simplemente vamos a continuar con nuestro personaje. Por cierto, estamos a punto. ¡Ojo! No había visto esta animación. ¡Lul! Vale, comenzamos. Estamos muy cerca de derrotar al líder de los bandidos, que es básicamente lo último que sé de esta misión. Después de eso no recuerdo qué viene. No avancé demasiado cuando jugué el Early Access, la beta. Y al parecer me ha devuelto para atrás. Y yo no desbloqueé, claro, el teletransporte de la Colina del Alba. Por lo tanto, tengo que volver caminando. Ahora, sé que tengo algunas misiones completadas. Parece que también tengo más misiones. Vamos a hacerlas. ¿Qué es esto? No, aquí tengo una misión que no tengo ni puta idea cuál es. Tengo hartas cositas que revisar. A ver, sé que tenía una misión de conseguir materiales o conseguir, digo... ¿Cómo se llaman? Suministros. Esa es la palabra. Gracias, cazarrunas. Los suministros que has traído serán de gran ayuda para muchos guardias. Y nos dan a elegir habilidades. Ojo, a ver. Nos dan pociones. Y luego tenemos... Oleada Gélida. Emite... Perdón. Emite energía de frío. Delante de quien lo conjura para infligir daño a los enemigos. Interesante. Control de masas. Tajo cruzado. Esto debe ser claro. Ah, pero requiere maná. Pero este ataque cuerpo a cuerpo requiere armas. Requiere dagas. Ojo, requiere dagas. Interesante. Cruza las armas e inflige daño doble a los enemigos delante de ti. Y Bola Gélida dispara una lenta esfera de escarcha que atraviesa a los enemigos a su camino e inflige daño de frío. Ojo, esto está muy interesante. A ver, ¿qué se requiere? Vale, necesito espada, hacha, mazo o báculo para la primera. No tengo ninguno de esos. Requiero dagas para la segunda. Y puedo utilizar la Bola Gélida con todas las armas. Así que voy a elegir la Bola Gélida. Vamos a ver inmediatamente mis habilidades. Equipar. Puede que esta la pueda cambiar por mi Bola de Fuego. Cuesta 5.75. Esta cuesta 5 tal cual. ¿Cuál es mi daño de esta habilidad? Se especifica. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver o no? ¿Puedo verla o no? Pues la he quitado. A ver. Veo que hay más detalles ahí, pero no puedo verlos. Ah, vale. Están aquí. Velocidad de proyectil. Daño de frío. 250% más 20. Y esto es... 180 más 35. También da un poco de quemadura. Y un par de cositas más. Voy a probar la de frío. Vamos simplemente a ponerla. Tengo que poner esto ligado. Mis demás habilidades. A ver. Este es un hechizo. Creo que entonces... Puedo ligarlo. A ver. Tú. Vente para acá. No. ¿Qué tipo de hechizo es este? Ataque. Daño continuo. Hechizo. Este no es un ataque. Es un esbirro. Por lo tanto, claro. No cuadra. Este es un ataque. Pero que no tiene rojo. Por lo tanto, tampoco puedo conectar. Vale. De momento creo que vamos así. Se me olvidó de equiparlo. Era con la K. Con la K. Perfecto. Ok. Entonces. Equipamos la bola por aquí. La probamos. No la puedo probar aquí en el poblado. Vale. Entonces. Vamos a hacer un pequeño rush. Básicamente vamos a movernos rápido. Hacia donde tenemos que ir. Podemos aprovechar de probar la bola. Ojo. Hace un buen daño de área. Me gusta. Definitivamente me gusta. Tiene más alcance de daño de área que la bola de fuego. Porque la bola de fuego explotaba en el momento en que golpeaba a un solo enemigo. Mientras que esta. Golpea a todos los enemigos para atrás. Y eso me gusta mucho. Mora ese bicho. Me gusta mucho. Me gusta mucho el daño de área. Vale. Entonces. Vamos. Pasamos de largo. Eh. A ver. Tengo un. Parece que un miniboss. No tengo mucha idea. Este lo maté la vez anterior. Vamos a invocar un par de bichos. Vamos a lanzar un par de bolas. Aprovechando que hay muchos enemigos. Que mi otra habilidad es de unitarjet. No me sirve contra un solo enemigo. Si les achunto mejor. Y ahora. Me encargo de hacerle daño a él. A ver. Bola de fuego para allá. Le echas para allá. No. No es bola de fuego. Claro. Es bola de hielo. Y estamos listos. Me queda un arquero por aquí abajo. Muérese señor. Gracias. Ahora sí. Vamos a donde tenemos que ir. Nos han dado algo interesante. Parece que sí. Ojo. Una daga. Con esto podría haber utilizado la otra habilidad. Claro. Caja de regalos sorpresa en Halloween. Esto debe ser por el evento. No tengo ni puta idea que nos da. Como estoy de inventario. Bastante lleno al parecer. Voy a tener que ir a reciclar o algo así después. Esto es una cabeza. No tengo idea. Vámonos. Estos bichos. No los había visto. Puede que sí. Simplemente no me fijé. Los maté sin darme cuenta. Vale. No importa. Continuamos. Vamos a la colina del alba. Aquí lo dejamos en el video anterior. Debería por aquí haber un teletransporte o algo. La bola de hielo chocó contra la empalizada esa y se me canceló. Claro. Vale, 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 vale. Para el que esté gritando que soy una mierda por tener una habilidad utilizada con el ataque básico. No me gusta gastar demasiado el mana. Me gusta ser un poquito más eficiente. Seguramente este juego no va de eso. Seguramente este juego la idea es gastar todo el mana que puedas. Simplemente luego comprar pociones de maná. Ojo aquí, ojo aquí. Cantidad de enemigos no es medio. Es un gran, gran problema. Pero nuestra bola de hielo nos va ayudando con eso. Ok. Nos queda uno. Rodar para atrás. Y matar. Terminarlo de matar. Bien, bien, bien. Me está gustando esto. Y se me invoca. Y se me olvida invocar el bicho. Que me debería ayudar bastante a distraer enemigos mientras los voy matando. Vamos a invocar otro. Vamos con dos. Porque podemos simplemente. Como está nuestro mana. Bastante bien. Nivel siete. Vale. Altar de destreza. No tengo idea que hace la destreza en este juego. Asumo que me dará, no sé si esquivar o quizás un poco de daño con el arco. Vamos a invocar bichos que ya me los han matado. Invocar otro. Perfecto. Vale, 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 vale. Aquí está el punto de ruta. El teletransportador que no lo desbloqueé a la vez anterior. Vale. Estamos cerca, estamos cerca. Creo. Bueno, ahí hay un bicho gordo. Oh no, oh no, oh no, oh no. Estoy rodeado. A ver, un poquito para atrás. Un par de bolas de hielo. Vamos a saltar. Para reacomodarnos y terminar de matar a estos arqueros. Ah, pero aquí está el bicho gordo aquí, con razón. A ver, quedan solamente dos. Vamos a ver si puedo matar al de atrás con la bola de hielo. Perfecto. Nos vamos. Que no nos toque, que no nos toque. Ojo, puede saltar. Estoy. Creo que me falta un poco de brillo en la pantalla. O quizás es el área del desierto. Pero como que me está costando ver. También puede ser que simplemente me esté quedando ciego. A ver. No quiero perder tiempo con ustedes. Son muy poquitos. Literalmente me gusta juntar un poco más enemigos. Es claro, un gran problema. Pero al mismo tiempo es más rápido. Menos habilidades. Y más enemigos muertos. Ahí creo que me he tomado una poción. Al parecer una poción de vida. Me hicieron bastante daño. No me gusta demasiado que el juego te tome las pociones automáticamente. Es bastante cómodo, claro. Pero siento que no tengo el control sobre mi cantidad de pociones. Siento que en algún momento me voy a quedar sin pociones. Y va a ser un gran problema para mí. Ah, lo utilicé dos veces y me devolví al lugar anterior. A ver, bichos. Muéranse, por favor. Puede que termine siendo un mago y no un arquero. Porque la verdad la magia me está demostrando ser muy útil. Bueno, no necesariamente tengo que ser un mago 100%. Siempre puedo ser mitad mago, mitad arquero. La verdad este juego te da mucha libertad en ese sentido. Y está bastante bien. No soy experto en este juego. Destacar mucho eso. Soy un completo novato. No tengo absolutamente idea de nada de este juego. Por lo tanto, no me hagan demasiado caso tampoco en lo que digo. Vamos a movernos de aquí. Hay un bicho gordo ahí. Ok, ok, ok. Se está liando bastante. Voy a invocar bichos. Se me olvida. Distraigan un poco. Invocar otro. Más bolas de hielo. Bolas de hielo. Parece que me he tomado automáticamente otra poción. No te avisa cuando tienes poca vida. Eso no me gusta. No hay feedback visual de cuando tienes poca vida. Y como yo estoy jugando en PC, la verdad es que es bastante difícil ver al mismo tiempo la vida y los enemigos al mismo tiempo. Eso, claro, es cosa de costumbre. Cada juego tiene el lugar de la vida en diferentes lugares. Puedo activarla. No, no tengo idea. Aquí he apretado. El caso es que normalmente uno se acostumbra a ver todas las cosas del menú y del inventario al mismo tiempo. Ok, aquí está el... Vamos a dejar eso para después. No, voy a decirlo antes de ir con el boss. Normalmente, al inicio uno no sabe ver sus habilidades, su vida, su maná y todo esto. Y terminas acostumbrándote. En todos los juegos al final sabes verlo todo al mismo tiempo. Y claro, estás pendiente de todo al mismo tiempo. Es como conducir un automóvil. Es como conducir un auto. Al inicio tienes que estar literalmente mirando todos los espejos y los ves uno a uno. Y cuando ves uno no ves el otro y pues te distraes bastante. Y ya después cuando tienes un poco más de práctica lo haces de forma natural. Ves todos los espejos al mismo tiempo. O sabes exactamente cómo ver un espejo sin perder atención del resto de cosas que tienes alrededor. Entonces, es algo natural al principio estar bastante perdido con qué ves y qué no ves. Y luego es bastante natural verlo todo al mismo tiempo. Así que, ¿quieren que hagamos de cebo para esta misión? Lo he entendido bien, dice Morris. El arzobispo desea colaborar. No hay... No que haya sacrificios individuales. Os invito... Estoy leyendo horriblemente mal. Esto ya lo he leído en el video anterior, claro. No en el anterior, sino que hace bastante. El caso. Tenemos aquí un bicho. Un obispo le ofrece al malo. Ser el malo. A cambio de... Pues... Un puesto como arzobispo. Este personaje no está muy contento por ello. Y ya van a ver qué sucede. Nos detecta. No soy una rata, bicho. Monstruo. Humano. Lo que seas. Te voy a matar igual. Perdón por no haber leído. Mi cerebro no está bastante bien últimamente. Lo cierto es que me he encontrado bastante mal. Por eso ha tardado tanto en llegar a este video. Y videos en general. Y creo que eso me está afectando... Más de lo normal. En cuanto a capacidad. No sé si a los que hayan visto... Videos anteriores míos de Andy Sember. Saben que yo ya he jugado este boss. Saben que ya lo he matado. Ya he leído los diálogos. De este boss. Y por lo tanto no debería ser tan difícil para mí haberlo leído. El caso es que me costó un mundo. Y decidí no leerlo. Porque mejor no leerlo a... A leerlo horriblemente mal. Ok. Bicho muerto. Asumo que no tengo ya casi inventario. Ah, pues sí tengo bastante. Ah, vale. Hay... ¿Cómo es esta mierda del inventario? Hay múltiples inventarios. Vale. Vale, 42 de 150. Vale, 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 vale. No, me queda mucho espacio, creo. Ah, no, pero... Sí, sí, me queda mucho espacio. Vale. Tenemos que volver. Y... Creo que podemos volver teletransportándonos. ¿Cómo era esto? Botón cero. Perfecto. La vez anterior me costó un mundo encontrarle el teletransporte. A ver. Tenemos un montón de cositas que hacer. Primero vamos a ver nuestro equipo. ¿Qué nos podemos equipar? Ojo. Identificar. Con... Con pergaminos. Vale. Vale, esto es muy clásico. Tengo tres pergaminos. Tengo que ver dónde comprarlos. Estoy viendo ya... Que es un casco tipo mago. Por lo tanto, creo que no lo voy a identificar. Al menos no de momento. No sé qué implican los tipos de armadura, pero creo que voy a optar por armadura mientras tanto, mientras no tengo ni puta idea de qué significa esto. Destacar que siendo yo quizás más del arquetipo de rango me convenga evasión. Sin embargo, la evasión en los juegos nunca me ha gustado. Básicamente porque la evasión normalmente... No sé cómo funciona en este juego. Destacar, yo soy un puto novato en este juego. No tengo ni puta idea. La evasión normalmente en los juegos funciona de tal manera de que tú evitas 100% del daño o recibes 100% del daño. Y a veces, claro, lo esquivas todo. A veces esquivas solamente una parte. Debido a esto, cuando el enemigo logra golpearte, pues te mete un montón de daño y puede llegar a matarte incluso. Por lo tanto, la evasión solamente es buena cuando es evasión al 100%, lo cual estaría puto roto y nunca va a suceder. O cuando no tienes nada de evasión. O sea, cuando puedes resistir daño en vez de simplemente evitarlo. Es algo que aprendí en Diablo 3. La evasión era un puto caos. Los enemigos te mataban de la nada. Y, pues, es algo que desde entonces la verdad es que no me gusta para nada. Morris estaba en la colina del alba. Cazarrunas, ese tipo es el líder de los bandidos, el páramo. Menudo logro, me dejas con la boca abierta. Esto seguro que él es un de la moral. Pero, ¿un obispo? La otra persona debe de formar parte de un grupo religioso. No son de la clase de gente que se lleva bien con los bandidos. Creo que hay que investigar esto más a fondo. Ya te informaré cuando acabe de organizar toda la información. He visto una cosa que ha pasado por ahí. Espero que no sea nada importante. Vestigios del desespero. Por cierto, Cazarrunas. El capitán Poshi te está buscando. Creo que tiene algo que decirte sobre el caminante de las arenas. Arreando, que es... What? Eh... Arreando, que es gerundio. What the fuck? Supongo que eso es una expresión, pero no tengo ni puta idea qué significa. O sea, asumo qué significa. Pues apúrate que... Que es... Pues que está como una cabra. Pero no tengo idea. A ver... Puede vincularse a habilidades de ataque. Y es verde. Vincularse a hechizos. Habilidades de hechizo. A ver, tengo más hechizos que habilidades de ataque. No tengo... ¿Tengo de físico? Sí, tengo de físico. Tengo la que es... A ver, voy a probar el de magia. Porque creo que puedo vincularle dos. Creo que tengo dos habilidades para vincular a esa. Se me topen los menús. A ver, ¿qué es esto? A ver, esta puedo ponerla aquí. Y esto, si lo pongo aquí... ¿No se fija los dos? Esto es confuso. Confuso. Si... Se aplica a los esbirros y se vincula... ¿What? Entonces, ¿por qué no se vincula? A ver, dice Se aplica a los esbirros Se vincula A habilidad de invocación Es una habilidad de invocación, ¿no? Hechizo, esbirro, criatura Ah, no entiendo Cómo mierda funciona esto Cómo funciona esto Runa de habilidad Runa de habilidad ¿Hay más detalles que no estoy tomando en cuenta? Ah Algo aquí se me está Algo no estoy entendiendo Creo que así va mejor En caso de que encuentre algo verde Pero claro, no creo que lo pueda ligar a todos al mismo tiempo Pero Ah, no estoy entendiendo No estoy puto entendiendo esto Y acá arriba hay cosas Puedo poner No Aquí puedo poner un par de cositas Que no tengo ni puta idea Ok No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a continuar Quizás nos enteremos más adelante No puedo, por cierto Pasar por aquí Tengo que bajar por el lado contrario Estas escaleras sería bueno poder utilizarlas Daría bien Un poco de interacción ahí Vale Vale Tengo una misión acá nueva No la había visto Lily Ha pasado un mes y mi hermano todavía no ha regresado No he tenido noticias de él desde entonces Me pasó el día preocupándome por cómo estará Y no puedo concentrarme en nada más He oído que los Dimps están dando muchos problemas últimamente ¿Y si ha pasado algo malo? Mi hermano dijo que iba a explorar las ruinas del viejo castillo Se llama Blafa Si te enteras de algo Sea bueno o malo Dímelo enseguida Por favor Ruinas del castillo ¿Dónde es? Fuerte Malus No tengo idea Puede que sea en el Fuerte Malus Ruinas del castillo Si es un fuerte puede que sea un castillo Puede que haya un pequeño lío de traducciones No te ilusiones Que solo traigo malas noticias Los Dimps han vuelto a tumbar al caminante de las arenas En el que se suponía que ibas a embarcar Y ahora desde Afros nos han avisado De que no van a enviar más caminantes de las arenas Hasta que nos encarguemos de los Dimps Estamos en un apuro Antiguamente los Dimps no salían de sus dominios Pero supongo que se han vuelto más activos Bajo las órdenes del jefe Epacuzo Hacemos todo lo posible para encontrar a Pacuzo Pero nos faltan efectivos Si logras encontrar y derrotar a Pacuzo Pacuzo, ¿cierto? Sí Te daré un pase de por vida para el caminante de las arenas ¿Qué te parece? Suena bien, ¿no? Creemos que en estos momentos Pacuzo está en la cueva de las ruinas Eh... Cuento contigo Vale, asumo que será donde me toca la otra misión A ver Entonces Tengo que ir aquí, ¿no? Al Fuerte Malus Tengo más misiones alrededor ¿Qué es esto? Ah No sé qué será eso ¿Serán misiones secundarias? Ok, tengo que ir al Fuerte Malus Para eso tengo que ir a los Yernos Waldos Y ir por el otro lado Asumo Hacia el norte Ok Tenemos bicho gordo aquí, por cierto Ah Me equivoqué de botón Verde bolas de hielo Tu bicho Quiero golpearte al mismo tiempo que a todos Perfecto Queda solo uno Muerto Ok Debería haber destruido equipo Pero estaba viendo que Al parecer Tengo bastante espacio en el inventario Así que no es necesario Al parecer Eh... De momento Por lo tanto Vamos a matar un montón de bichos Me gustaría que la bola de hielo Fuera un poquito más grande Sería espectacular Los monstruos son un poquito erráticos Y se dispersan demasiado Y claro Eso no me sirve Para acumularlos Activa función de controles automáticos Ok Con la T Cuando se active esta función Usarás habilidades No he visto Pero si no me equivoco A ver El ataque automático Lo que hace es Vamos a ver si está activo No está activo Vale No está activo El ataque automático Lo que hace es Que si yo estoy cerca De un enemigo Se dedica a atacar Mientras yo me dedico A moverme Creo Me van a matar Claro A ver Vale Ahí no estoy haciendo nada Y el personaje sigue atacando Pero no me conviene Claramente Entonces voy a desactivarlo Porque es putamente incómodo Vale Ahí tuve feedback visual De que tenía poca vida Es primera vez que lo veo O que me fijo Que tenía Eh... Que se me ponía todo rojo Hay mucha gente que Claro Dice que Este juego tiene Atac automático Eh... Podríamos decir Que tiene ataque Semi automático Es extraño Porque solamente funciona Con el ataque básico No funciona con el ataque Eh... No funciona con las demás habilidades Eh... También claro Te tomas las pociones Automáticamente Lo cual a mi personalmente No me gusta demasiado Y el tema del ataque básico Pues lo tengo desactivado Porque me estorba bastante Y se activa cuando no quiero La verdad Eh... Apenas empecé a jugar Lo desactivé Recuerdo Porque me molestaba Mucho, 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 mucho Lo bueno Eh... O lo malo Pues no sé Que iba a decir La verdad Iba a decir Que lo... Algo así Como que lo bueno Es que lo puedes desactivar Y que lo malo No sé Pero... A ver Podríamos decir Que lo bueno Es que no es 100% automático Hay mucha gente Que le desagrada Esto Porque es básicamente Dejar al personaje Jugando solo Y parte de la gracia Claro Es jugar tú No que juegue tu personaje Si tú no estás involucrado Mientras que por otro lado Hay mucha gente Que no tiene tiempo De jugar Y por eso le gusta El combate automático Es de estas cosas Es como el pay to win El pay to win Es claro Algo que no le gusta A prácticamente nadie Porque implica Que alguien con más dinero Pues te va a ganar Y por lo tanto Se vuelve como la vida real Y claro En los juegos Parte de la idea Es abstraerse un poquito Del mundo real Olvidarse un poco De que existe el dinero De que existen los problemas Y simplemente Concentrarse en que Eres un puto héroe Que tiene que salvar al mundo Y pues eres el El mejor Haciendo Haciendo su trabajo Y claro Por otro lado Hay un montón de personas Que no tienen tiempo De jugar Pero que si tienen Mucho dinero Precisamente por eso No pueden jugar demasiado Pues porque están trabajando Están consiguiendo dinero Y esas personas Se ven un poco frustradas Porque no pueden Invertir demasiado tiempo Por lo tanto Son esas personas Las que Evidentemente Gastan dinero Para poder progresar Dentro del juego A falta de tiempo Y claro Lo que les gusta Unos no les gusta A otros Una persona Que no puede Gastar tiempo En un juego Evidentemente No estará tan feliz De ver que Otras personas Que si pueden Gastar tiempo Ya sea porque No trabajan O porque no tienen Una vida Hay mucha gente Que no tiene vida Claro Y se dedica Simplemente A hacer esto ¿Cómo decirlo? Pues se sienten Frustrados De que De que Personas así Puedan estar jugando Todo el día Como decía Al más Más atrás En el video No he dedicado Demasiado tiempo Al No he dedicado Demasiado tiempo Porque no me he sentido Demasiado bien Ah Se me baja el ánimo Perdón Tengo una misión Aquí ¿Qué es esto? Oh Oh Creo que este Era el hermano Pues Malas noticias Serán entonces Eh Intentemos Olvidarnos Un poquito De la vida real Intentemos Enfocarnos En el juego Que a fin de cuentas La idea de esto Es Pues divertirse Un poco A ver Estoy perdido He estado dando Un par de vueltas Matando lo que me he encontrado Mientras hablaba Y claro No he estado pensando En el juego Como tal ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar Supongo Al líder De De los team Que va a estar En una Cueva O algo así El mapa No se ve demasiado bien Con este fondo Claro Necesito un fondo Quizás más oscuro Sé que puedo cambiar El contraste al mapa Pero quiero ver Lo que hay de fondo Claro Quiero ver los enemigos Si pongo Que el mapa Sea demasiado oscuro Pues no voy a ver Demasiado bien Los detalles Y para un personaje Que es más bien Blandito Como Como vendría A ser un arquero Barra Barra Mago Pues tengo que ver Bien lo que estoy haciendo Debería también Concentrarme un poco más No se Estoy muy disperso Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Vamos a concentrarnos Un poquito En el juego Hablando del juego Esas son arañas Que mierda Son esas cosas Tienen cuatro patas Solo cuatro patas Pero parecen Una puta araña Araña gigante Se llama araña gigante Se llama araña gigante Pero si le faltan patas Eso no es una araña Bombardero Dim Brugo ¿Qué es un brugo? Será un bicho inventado Del juego Era un perro O algo así Mucho daño Estos bichos Aunque no lo parezca A ver Aquí tengo otra misión Que está flotando Por cierto He sobrevivido De milagro El fuerte Es un caos Por culpa De los canallas Depredadores Del desierto Todos mis compañeros Han muerto Y he perdido Todo lo que daba Sentido A mi vida Ahora que me fijo Eres cazarrunas ¿Verdad? Tengo una petición Necesito que acabes Con los canallas Depredadores Del desierto Y vengues A mis compañeros Ah Y ve al frente De Malus Y dile a Tíder El comandante De la guardia Que el comerciante Y Laf Está en apuros Confío En que se lo harás Saber ¿Vale? Tengo una pequeña misión Más por ahí No sé A dónde tengo que ir El mapa Puedo Sí Puedo hacerlo Un poquito más pequeño Muérese señor Allá creo que tenemos Un Una de estas piedras De teletransporte Correcto Con esto no voy a tener Que Preocuparme Por regresar acá He lanzado mal La bola de fuego Estos bichos Son muy gordos Vamos a dar un pequeño salto Vamos a alejarnos Un poco más De momento El juego es fácil Asumo que no Será tan fácil Si avanzamos Un poco más Claro Los juegos siempre Comienzan un poquito Más fáciles De lo normal Lo que decía Literalmente Lo que decía En el tutorial Una de las primeras Veces que jugué Es que tal vez Me lo estoy Currando demasiado En el sentido De que debería Quizás relajarme Un poco más Y spamear habilidades Porque tal vez Porque tal vez La dificultad Simplemente no me No requiere Que yo Haga tantos viajes Tantas vueltas Para Claro Esquivar ataques Y matar a los enemigos Ahí apreté mal Por cierto A ver También se supone Que puedes pagar Para que este Bicho recoja Cosas Se supone Que me dieron Un Free trial Una Muestra Gratis De precisamente Eso Y no la he Reclamado No lo voy A reclamar Tampoco Vamos a ver Exactamente Cómo es Jugar este Juego Si no pagas Vale A ver Me gustaría Ver El mapa Completo Eh No hay forma De ver Todo el mapa Me encantaría Poder ver Todo el mapa Una especie De mapa Mundi Para ver Qué he visto Qué no he visto Dónde me falta ir Dónde me falta Explorar No puedo Aumentar más La vista Eh Si Gente Si alguien Sabe Si existe Un botón Para ver Todo el mapa Me encantaría Saberlo Si es que Alguien lo sabe En los comentarios Por favor Se agradecen Los consejos Se agradecen Eh Cualquier ayuda Se agradece La verdad Vale Entonces Creo que He recorrido Todo Asumo Que tengo que ir Hacia donde Me está apuntando Esa puerta O por aquí Tal vez Por aquí No he ido ¿Qué es eso? Bombas Tenemos una especie De mago No Es simplemente Un elite Vale Es muy rápido Ojo Espera Si hago esto Y esto Podría Podría ser Una mini Combinación De habilidades Lanzar La bola De hielo Y saltar Al mismo Tiempo Podría Darme Un poco De Invulnerabilidad Para Para atravesar Enemigos Como tal En caso De que Estén En problemas La verdad Está bastante Bien Saberlo Mi bola De hielo Ya le está Faltando Un poco De daño Claro No es Para matar Un solo Enemigo Y aquí Al parecer Tenemos un Bicho Gordo A ver Que es Un deep Comunicorriente Entre comillas Ok Quiero que se Junten Con esos De ahí Y ahora Si Bolas De hielo Vámonos Para acá Tu bicho Muérete Me estás Molestando Inhabilidad Ese daño De aria Eso No me Gusta Vamos a Tener que Esquivarlo Todo lo que Se pueda Uno más Muerto Vale Desbloqueada Nueva Fórmula He subido A nivel 10 No tengo Idea que Estoy Desbloqueando Rasgo Del sol Oh Claro Hace mucho Que he subido De nivel Obviamente Puedo subir Esto Espera Ya puedo Subir Estos Vale Si Puedo Subir Estos Tengo Que comenzar Si o si Con el De la Luna Daño Daño Tras Ataque What Espera Y esto Se gasta Si tengo Un punto De rasgo Y puedo Gastarlo Solo en ese Hay más Claro Hay más Ah y esto Es con hechizo Y el tercero Daño de sentinela Daño de espirros Ojo Esto es para Bichos A verdad Momento Estoy Tengo Maches Hechizos Que ataques Físicos Vamos a Aplicarlo Espera Me ha Bajado Algo What No tengo Idea que Ha sido Eso Pero Aquí Tenemos Que Si o si Subirnos Un poquito A la Inteligencia Porque Estamos Yendo Con un Poco Más De hechizos Tenemos 25 A ver Esto En 35 Creo Que Estaría Bien Esto En 20 Me Faltan 5 Vamos A subir Esto 40 Y Esto 25 Armadura Lo voy A estar Dejando De lado Es Fuerza No me Interesa Mucho De momento Estoy Optando Más Por Tipo Arquero Tipo Mago Se me había Olvidado Completamente Subir De nivel Recompensas De diario Tenemos Un logro Podemos Reclamar Esto No se Que nos Da Por cierto Tenemos Algo En el Diario Pues Más Logros Hay un Botón Aquí Recibir Todo Precisamente Eso estaba Buscando A ver Cartel Sale un Momento De ahí Que quiero Apretar Lo que Está Al lado Evolución Quiero Quiero ser Más Fuerte Acá Nivel 5 Recibir Todo Listo Ok Tutorial Rasco Del Zodiaco Lo hemos Terminado Que más Tenemos Estoy Limpiando Un poquito Esto Porque Tenemos Un montón De Cosas Misión Secundaria Ah Tengo Una Misión Secundaria De un Lugar Completamente Lejano Ok Que tenemos Aquí Vale Estos son Los típicos No sé Si pasas De batalla O Cosas De ese Estilo Recibir Recompensas Vale Aquí Falta Un Recibir Todo También No hay Más No hay Más Evento De No sé Que mierda Estoy Reclamando Pero Ah Segundo Día No sé Qué es Esto Asumo Que lo Podría Utilizar Más Tarde Vale Esto Es El Pase De Batalla Adquirir Pase No Recibir Todo Ok Algo Más Por Aquí Tenemos Aquí Tienda No Le voy A dar Mucho Vistazo Estas Son Cosas Que Se Compran De De Ser Cosas Nuevas Esto Es Gratis Pues Para Mi Qué más Un mensaje No leído Pues No me ha dado Ningún mensaje Ok Next 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 Por cierto Llevamos Ya bastante Tiempo Grabando Vale Vale Ahí Está La misión Ahí Es Donde Tengo Que Ir Con La misión Vamos A hacer Algo Vamos A buscar A ver Si hay Alguna Especie De Teletransportador Ahí Dentro Vamos A matar También A todo Lo Que Tenemos Aquí Que Wow Ah Mierda Lo he apretado Dos veces Mierda 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 Por favor Ah Lánzala Bien Vale 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 Ok Entonces Lo que quiero hacer Me he dejado algo por aquí Creo que no A ver Quiero ver Si En la siguiente zona Tenemos De casualidad Ruinas antiguas Eh Temática Mis disculpas Arzobispo Fue Fue mi competencia Lo que me condujo A confiarle Una misión tan importante A Pues no leí Pero ya tengo preparado Un plan alternativo Le aseguro Que Le aseguro Que habrá demoras He leído bien Le prometo Que no Lo Lo Decepcion De Decepcionaré Esta vez A ver Esta zona Como Como veía el mapa mundi Mapa mundi Estoy aquí Cierto En las ruinas Antiguas Espera Wait What He ido ¿A dónde He ido? Pues yo quería Venir al fuerte Malus Y he venido Estoy confundido Estoy muy confundido Pero parece que estoy aquí Así que por lo tanto Si que hay O debería haber Un Teletransportador Por lo tanto Vamos a buscar El teletransportador Y hasta ahí Vamos a dejar Este Video Vamos a usar esto Que no sé que me da Vamos a ir congelando Bichos hacia atrás Muchos bichos Muchos bichos Arañas de cuatro patas Ok 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 No gastamos demasiado mana Eso me gusta Vale No he visto si tenemos Nuevas habilidades Tampoco Tengo un montón de cosas Que no tengo ni puta idea Que es Y no No tengo más habilidades Tengo simplemente La bola de fuego Ok Ahí veo Ahí veo El teletransporte Vamos a matar A todo lo que está cerca Ah Mátalos Vale Tenemos aquí El teletransporte Significa que Podemos volver Exactamente A este punto En el siguiente Video Por lo tanto Hasta aquí vamos a llegar Somos nivel 10 No tengo idea Cuanto nos falta Para llegar al siguiente nivel Al parecer Si no me equivoco La pequeña barra De aquí abajo Debería ser nuestra experiencia Incluso aquí nos dan Un porcentaje Eso está bastante bien 34.33% De experiencia Me falta bastante Para el nivel 11 El caso Hasta aquí Va a llegar el video La cosa se está poniendo Interesante Tenemos a este arzobispo Hablando con algo Bastante extraño Y nuestra misión Claro es Pues derrotar Al líder de los teams Para que nos permitan Viajar con Este bicho Este camello Enorme Que matamos Accidentalmente La vez anterior Por lo tanto Nada más Como ya he dicho Hasta aquí llega el video Saludos Y buena suerte Y buena suerte Gracias por ver el video